¡Ay! En esta Navidad hasta acá me llega el olor a ponche y huele a tamalitos y a bacalao y a pavo. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, pero también recuerden que estamos ustedes y nosotros aquí acompañados de muchísimo amor en este programa. Quiero que venga Alexandra conmigo, por favor, Alexandra. Ven para acá, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! Oye, ¿cómo vas a pasar esta Navidad? Ahorita con mi familia. Hoy con toda mi familia vamos a cenar y pasarla muy bien. ¿Todos juntos? Todos juntos. ¿Santi también estará ahí o se va con su familia? Espero que sí, espero que sí. ¿Y esa un ratito? Un ratito. Un ratito nada más. Oye, Alexandra, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Por qué? Porque me ha enseñado muchas cosas y a pesar de no estar presente con nosotros, siempre me ha enseñado a tener valores. Y siempre ser agradecida con todo lo que tengo y con todo lo que no tengo. Y yo quiero que él escuche tus palabras. Por eso lo tenemos en la línea telefónica. Marco Antonio. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Qué gusto escucharte. No, a ustedes les doy las gracias por darme la oportunidad de escuchar a mi princesa. ¿Escuchaste lo que ella dijo en este momento? ¿Quién era la persona más importante en su vida? Sí, sí, y le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de ser parte de su vida, de mi princesa. Y quiero decir, princesa, que a pesar de que estoy lejos, siempre pienso en ustedes, en ti. Estoy orgulloso de ser la mujer que te has convertido. Porque ya luchas por tus sueños, no lo dejes de hacer nunca. Nunca sigue construyendo tu vida como vas, termina tu carrera. Porque sabes que papá, aún lejos, cada segundo está contigo. Yo lo sé, papi. Y siempre te voy a apoyar en todo lo que tú decidas, amor, en todo lo que hagas. Siempre voy a estar ahí, contigo, con tu mamá y con tu hermano, porque son lo más importante en mi vida. Te amo mucho. Y siento, yo también, mi amor. Y estoy muy contento con lo que has hecho, con lo que vas a hacer, porque eres una mujer de logros, eres una mujer de triunfos. Eso es lo más importante. Y ahorita lo más importante que veo es que estás feliz. Esa mirada que veo en tus ojos, jamás la había visto, amor. Y lo único que deseo es que seas feliz, que le sigas echando ganas a todo lo que hagas. Y ese brillo que ves en los ojos, Marco, es gracias a Santi también, que Santi ha estado con ella en estas últimas semanas. Ellos se encontraron, se enamoraron aquí en el programa. ¿Y qué opinas de esta relación? ¿Has tenido la oportunidad de saber un poco de quién es Santi, de cómo trata tu hija, de cuáles son sus sentimientos hacia ella? Pues en realidad no, porque yo estoy lejos, pero si veo que mi hija es feliz, es porque creo que es un muchacho. Creo que es una buena persona porque va a la casa, lo aceptan en la casa. Y toda persona que entra en la casa es porque es alguien que merece estar con mi princesa, porque vale mucho. Y él, si me está escuchando, acaba de encontrar una excelente persona, una excelente mujer. Y lo único que le pido a él como caballero, como hombre, que la trate como le gustaría que trataran a sus mujeres de casa. Así es. Con todo respeto, con todo amor y con todo caballerosidad. ¿Qué eres? Pues creo que eso que me dice lo vi desde su esposa, su mamá de Alexandra. Es una señora increíble. Son unas personas que tienen los pies en la tierra, que son muy humildes, que empezaron desde no tener nada, no tener nada y ahorita tener bastante y estar, pues, son una familia que tal vez están separados, pero su corazón es como un mueganito. ¿Pero cuál es tu compromiso con Alexa ante Marco, el papá de Alexa? Ante usted, señor, pues, yo prometo cuidar a esta mujer tan hermosa que es Alexandra. Tratar de acompañarla en sus logros, estar con ella, procurarla, que no le falte nada, que ese amor que tal vez en algún momento le hizo falta del distanciamiento de su familia, pues, yo tratar de, pues, un poco de llenarlo, ¿sabes? Que no sufras tanto, porque tú sufres, sufres mucho y a mí me duele mucho que sufras. Y estoy aquí, pues, soy la persona que quiere estar contigo y te quiere cuidar y que quiere salir adelante, ¿vale? Y, pues, señor, de verdad lo felicito porque esta muchachita habla maravillas de usted y también su esposa. Pues, me gustaría, pues, conocerlo en persona y también que, no sé, darle un abrazo y felicitarlo por la gran familia que ha logrado, que no es nada fácil. Oye, Santi, aprovechando esta llamada, sé que ya no se acostumbra mucho como eso de pedir permiso a los papás. A mí sí me tocó. Me tocó en mis tiempos que tenían que pedirle permiso a los papás para poder platicar y salir con alguien. ¿Quieres hacerlo un poco así? ¿De pedirle permiso al papá de Alexandra? Pues, a ver, señor, Marco Antonio, se llama igual, mi papá también tiene ese nombre, Antonio, es increíble ese nombre. Pues, quiero pedirle a ver si podría, bueno, me otorgaría el permiso de salir con su hija, de conocerla y de demostrarle que el verdadero amor sí existe y que se puede luchar por él. ¿Cómo ves, Marco Antonio? Pues, yo confío en… Como le repito, él acaba de encontrar una excelente mujer y solo le pido que si la va a amar que lo haga y que si no, que como todo padre lo que pide es que se aleje como sin ningún problema. Pero si quiere algo, que luche por él y cuenta conmigo en lo que yo lo pueda apoyar. Muchísimas gracias, Marco, por tus palabras, por tu apoyo, por estar con nosotros en Enamorándonos. Alexandra, quisieras despedirte de tu papi. Te amo mucho, te extraño demasiado. No, mi princesita, yo también amo. Y espero verte muy pronto. Este es el amor de mi vida, eres mi princesa y, como te digo siempre, sigue construyendo tu sueño, sigue echándole ganas porque papá en lo que haga siempre te va a apoyar. Para eso estoy aquí, amor, para apoyarte en todo lo que tú decidas. Te amo. Te amo, mi vida. Con un amor tan grande como es el de un padre o una madre, la distancia no es una barrera para acercarnos a las personas que amamos. Marco, seguramente tendrás alguna anécdota que nos quieras compartir de Alexandra, quizá alguna travesura de niña, porque pues hoy es Nochebuena y creo que es un momento para recordar esos momentos especiales. Sí, tenía dos años y medio y había tirado las cosas en el primer departamento donde vivíamos y le di un pequeño regaño a mi princesita. Y agarró una bolsita, echó todas sus cosas, la puso en un palito y se salió de la casa. ¿Cuántos años tenía? No iba a rezar. Dos años y medio. Dos años y medio. Ay, rebelde desde chiquita. Ya te ibas a ir de la casa, Alex. Sí, ya. Se salió del departamento porque su papá la había regañado. Y claro que regresó luego luego. No, pues ahora sí que la risa entre nosotros, una bebita de dos años y medio y haciendo sus berrinchitos, pero al final de cuentas hay miles, miles de cosas que yo les puedo platicar de mi princesa, pero bueno, obviamente porque no hay tiempo, pero simplemente les digo que es una excelente mujer. Te queremos decir, Marco, que Alexandra ocupa un lugar muy especial en este programa, porque desde el primer día que pisó este foro llegó con una sonrisa para todos. Yo nunca la he visto enojada, no la he visto haciendo una mala cara a alguien. Creo que es muy amorosa con todos los compañeros. Y eso se agradece, que siempre tenga una sonrisa y una palabra positiva para la persona que se le presenta. Desde el día que la vimos entrar en ese portal, nos conquistó a todos. Así es. Gracias, Marco. No, a ustedes por darme la oportunidad de platicar con ella y decirle cuánto la amo. Muchísimas gracias. Feliz Navidad para ti. Gracias. Hermosa, te queremos mucho. Yo también la quiero. Y él te adora más. Pues, ¿cómo ves, mi Santi? Bueno. Vamos a que preparen la cenita de Navidad. Sí, te lo juro que te la vas a pagar increíble. A apapacharla y a consentirla, ¿ok? Sí. Vamos entonces. Váyanse a apapachar, como se deben. Gracias. Váyanse a apapachar, como se deben. 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 Gracias.